El pedalista quindiano Esteban Mejía Morales ya entrena de nuevo en carretera, en donde espera mantener sus condiciones y consolidarse en el equipo antioqueño jóvenes ciclistas, conjunto al que llegó en esta temporada. Pues el regreso a las carreteras es muy bacano porque después de tanto tiempo encerrados, después de tanto tiempo de rodillos, solo va cansando a uno. Y pues el regreso a carreteras se siente bacano porque entrenar en el rodillo en la carretera no es como lo mismo. El ciclista de Finlandia manifestó su felicidad por lograr llegar a la escuadra antioqueña, donde espera realizar con éxito su transición a las categorías prejuvenil y juvenil. Las expectativas de ahora es ya empezar a entrenar duro y ya hacer carreras a nivel nacional y ya lo que el profe diga que vamos a hacer, cuáles son las expectativas del profe. El proceso con Esteban ha sido, pues, gracias a Dios, hasta ahora todo nos ha salido muy bien, pero ha sido difícil porque la cuestión de que el ente departamental, pues, en cuestión de apoyo al ciclismo, es muy poco. Entonces, a Esteban lo hemos hecho es, mejor dicho, con esfuerzo, con sacrificio y ahí se van viendo los resultados. Y el objetivo de nosotros siempre era buscar un equipo por Medellín o por Boyacá y gracias a Dios, pues, se dio este año más ligero de lo que esperábamos. Nos esperábamos que haya otros cuatro o cinco años que se hubiera llamado, pero a raíz de las condiciones que le ha mostrado en estos últimos dos años y la evolución prácticamente, fue que hizo posible que él llegara al equipo de Medellín de jóvenes ciclistas. En el equipo antioqueño han sido formados, entre otros, Daniel Muñoz, actual corredor del Andreoni, Yocatoli y Daniel Arroyave, integrante del UAE Colombia, campeón nacional sub-23 en los campeonatos nacionales 2020.